Buenos días, la guerrilla comunicacional Francisco de Miranda de Guarena está aquí en el Ministerio de Articulación Social en Las Mercedes. A nuestro lado se encuentra, ¿de dónde se nombra? Mi nombre es Naudí López, coordinador del circuito comunal del Estado Portuguesa del municipio de Páez. Hoy en día aquí en la mañana me encuentro con varios voceros de vivienda y hábitat de diferentes consejos comunales del municipio de Páez, con algunos coordinadores del circuito comunal y con algunos beneficiarios que están esperando su vivienda. Hoy en día hablábamos de portuguesa hacia acá, porque como ustedes mismos saben, hubo un cambio de viceministra, entonces nosotros venimos trabajando muy actualmente y muy transparentemente a través de los consejos comunales, como nos lo manda nuestro comandante. A través de una asamblea de ciudadanos que cada vocero de vivienda y hábitat y que cada consejo comunal lo realizaba y postulaban para las personas que iban a ser adjudicadas a la vivienda. Hoy en día, con la nueva viceministra nos llega la información... ¿Cuál es el nombre de la nueva viceministra? ¿El licenciado Aguil? Darle, un nombre, sí, la viceministra se llama Darle, nos venimos a reunir con ella para... ¿Y la anterior? ¿Cuál es el nombre de la anterior? Aura Rosa. ¿Ustedes están pidiendo para que ella vuelva? No, no, nosotros solamente estamos solicitando aquí, es que llegando la viceministra hubo unas malas informaciones, cambiaron a la coordinadora que nosotros teníamos en el Estado portuguesa, que es la licenciada Raquel Linares, que venía trabajando actualmente a través de los consejos comunales, ella no está trabajando como se ve, como venían trabajando mucho atrás. ¿La cambiaron para dónde? Y no, la destruyeron. Entonces, hoy venimos para acá a pedir y a solicitar que vuelva Raquel Linares y que vuelva a aceptar que a través de los consejos comunales sean las instituciones de la vivienda. Entonces, hoy aquí estamos solicitando eso, que vuelva Raquel Linares. ¿Y por qué le han dicho a ustedes? ¿Por qué destituyeron a Raquel Linares? No, la destituyeron o no dan argumentos, solamente vinimos para acá a hablar con la viceministra, por qué argumentos destituyeron a Raquel Linares, porque ella viene trabajando y hay una demostración a través de aquí, venimos 200 personas, 200 familias, mayormente 150 voceros de vivienda y hábitat, y como 50 personas que están recibiendo la viceministra. ¿Y ya ella les venía dando respuestas? Ya ella venía dando respuestas y por eso es que, como viene dando respuestas y como huele a pueblo, no, entonces no nos las quieren, entonces así. ¿Qué respuestas le dan ahorita? Vamos a ver, no tenemos niñas respuestas, estamos esperando que nos atiende la viceministra. Pues aquí tengo una vocera también de vivienda y hábitat que le puede dar unas declaraciones. Ajá, dígame su nombre y apellido. Hola, Moraima Yepes, soy vocera del Consejo Comunal Libertador del Complejo Habitacional Simón Bolívar. ¿De dónde es ese? Del Convenio Irán-Venezuela del Estado Portugués. Del Estado Portugués. Bueno, aquí nos encontramos apoyando a la licenciada Raquel Linares, porque arduamente trabajó en la adjudicación de las viviendas de ese Complejo Habitacional, transparentemente, sin descanso, día y noche. Y no consideramos que sea justo la decisión tomada, por lo que requerimos, pedimos que sea tomada nuestra decisión. Nuestro apoyo es rotundo para la licenciada Raquel Linares, Johnny Oviedo y todo su equipo de trabajo. ¿Hace cuánto fueron destituidos ellos? Hace menos de una semana. El sábado. ¿Ustedes en una semana se han venido para acá? ¿Qué les han dado? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna esperanza? Igual como la hacía la señora Raquel. Hicimos varias concentraciones, inclusive en el Complejo Habitacional.